La verdad que hoy es un día muy importante para Vicente López, pero también para toda la región norte urbano bonaerense. Estamos inaugurando una nueva fiscalía de ciberdelito, en conjunto con el procurador de la provincia, con Julio Contegrán. Y la verdad que es un día muy importante, y lo digo porque para el proyecto y la prioridad, que es la seguridad en Vicente López, tener esta fiscalía que va a atender delitos complejos y muy actuales, como estafas online, robos de datos, pero también delitos que tienen que ver con el ciberbullying, con el grooming, con el acoso de niños a través de internet, este equipo va a poder, desde Vicente López, funcionar y dar respuesta a toda la región. Estamos muy contentos y muy entusiasmados y tremendamente agradecidos con la Municipalidad de Vicente López, con la Intendenta Soledad Martínez, que la verdad ella y su equipo, el Secretario de Seguridad, han puesto un empeño mayúsculo para poder poner a disposición de nuestra unidad fiscal este área. En Vicente López decimos hace tiempo que la seguridad de nuestros vecinos es una de las prioridades de nuestro gobierno, lo va a seguir siendo, y poder trabajar de manera coordinada con la justicia, con la procuración, con la fiscalía, es muy importante. Coordinar trabajo, coordinar recursos y darle mejores respuestas a todos nuestros vecinos.